Aumenta inundación. Las aguas desbordadas del canal del dique llegaron al corregimiento Aguada de Palo en Sabana Larga, donde 1.500 viviendas resultaron inundadas y otras 200 colapsaron. Todo se perdió. Nosotros hemos quedado en la miseria. Nadie ha... ¿Cómo es? Vivemos. Nadie ha logrado sacar nada de la casa. Poyonetas, televisión, de todo se ha dañado. Este es el décimo pueblo inundado por el canal del dique en el Atlántico. Manasí Atlántico. Drama de damnificados. Improvisados cambuches levantaron 1.500 damnificados del invierno en el polideportivo de Manasí. La mayoría son niños y viven en medio de incomodidades, pero dicen estar mejor que otros damnificados que permanecen sin comida en mi techo. Mientras haya vida, todo está bien. Bolívar. Aumentan damnificados. Hasta los enfermos del hospital de Madates resultaron damnificados por el desbordamiento del canal del dique. El centro de asistencia tuvo que ser evacuado y ahora los médicos prestan servicio en un batallón. Valle del Cauca. Nuevas emergencias. En lancha fueron evacuados decenas de campesinos en Jamundí, cuyas casas resultaron inundadas por el río Cauca. Un lote de ganado quedó aislado en medio del agua. Rosas, Cauca. Deslizamientos. Siete familias perdieron sus viviendas debido a derrumbes que provocaron el colapso. Otras 40 casas resultaron averiadas. La vía Panamericana entre Popayán y Pasto también sufrió daños por los desvijamines. Antioquia. Siete municipios en emergencia. El desbordamiento de los ríos San Juan y Currulao provocó cuantiosos daños a viviendas, vías y cultivos en los municipios de San Juan y Currulao. Decenas de campesinos tuvieron que ser rescatados en helicóptero al quedar atrapados. En el Urabá hay 30.000 personas afectadas por el invierno en siete municipios. La Guajira. Evalúan emergencia. La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, recorrió la zona de la Alta Guajira entregando ayudas humanitarias. A los indígenas, los ayuques se encuentran incomunicados por lo intransitable de las vías de acceso producto de los puestos aguaceros que han caído en la zona. Norte de Santander. Familias en riesgo. Por riesgo de una avalancha, las autoridades de prevención y atención de desastres ordenaron la evacuación total del municipio de Iramalote. Son 4.000 habitantes de la zona urbana que están siendo ubicados en recogios y municipios aledaños, pues el desprendimiento de tierra de una de las montañas que bordea a la localidad es constante. Mosquera. Evalúan emergencia. Jeff Bibi, un experto estadounidense que hizo parte del equipo de ingenieros que mitigó la emergencia generada por el huracán Katrina, visitó las zonas afectadas por el invierno en el municipio de Mosquera. Bibi afirmó que en el lugar hace falta maquinaria para dragar el agua del río Bogotá. Y en el playón y río negro de Santander se ve otra grave emergencia invernal. Hay más de 3.000 damnificados por las avalanchas que destruyeron desde hace 24 horas la vía que conduce a la costa atlántica. La carretera permanece cerrada. Cientos de personas heridas y lesionadas han sido sacadas vía aérea de los municipios de Río Negro y el playón en Santander hacia centros asistenciales de Bucaramanga. En la zona, iglesias y colegios están siendo utilizados como albergues. Estamos huracándonos en unos galpones y salimos de allí. Para nada, se quedó todo. En el municipio de Río Negro la situación empeora con el paso de las horas. En estos momentos, más de 15.000 personas no tienen el servicio de agua potable y la buscan en los tanques del acueducto. Usted viene hasta aquí a la planta a llevar el agua para comer, porque usted sabe que si mañana podemos pasar, al menos por ahí dos días, pero no podemos pasar. Entonces, por esas consecuencias, toda la gente está aquí a llevar el agua que es el acueducto. Desde Bucaramanga se están enviando mercados y ayudas. El secretario de Atención y Prevención de Desastres de Santander, Luis Francisco Monsalve, vio a conocer la cifra de damnificados en el departamento. Nosotros en este momento estamos hablando de más de 25.000 personas. Las autoridades aseguraron que los pasos vehiculares hacia Barranca Berreja y la costa atlántica estarían habilitados en aproximadamente 10 días. Lo que pasa en Santander se ve en Noticias Caracol. 15 carreteras principales en diferentes lugares del país siguen con cierre total por causa de los derrumbes e inundaciones desatados por las lluvias. Les presentamos un reporte del estado de las vías más importantes. El reporte del INVIA señala que en Atlántico sigue cerrada la vía Salamina-Palermo. En Bolívar, la bodega Monpoc y Monpoc-Guamal. En Córdoba, el corredor Loricachinú. En Magdalena, Plata-Salamina. En Sucre, los tramos Guayepo-Achí y Cincelejo-Tolu-Viejo. En Cesar, las vías El Banco-Tamalameque y San Roque-Bosconia. Por el lado de Antioquia, figuran Bolombolo-Santa Fe de Antioquia, Dabeiba-Santa Fe de Antioquia, La Manja-Primavera y Necoclí-Arboletes. En Santander, están cerradas las carreteras Bucaramanga-San Alberto, Bucaramanga-Parranca-Bermeja y Málaga-Los Curus. En Norte de Santander, el trayecto Zulia-Sardinata. Y en Cauca, la vía Guadalejo-El Palo. Y es que las cifras que dejan hasta el momento de la ola invernal son dramáticas. De todo el territorio colombiano, la región caribe es la más afectada por las intensas lluvias. Allí hay más de 1.300.000 habitantes damnificados. La gran preocupación es que las cifras continúan aumentando. De los 2.121.894 colombianos damnificados, 1.382.000 están en la costa caribe. Según el Ministerio del Interior, se han presentado 1.559 emergencias por las lluvias en 600 municipios de 28 departamentos y Bogotá. Los más afectados por la dramática situación están en Bolívar, con 387.510 damnificados, Magdalena con 277.716, Atlántico con 228.973, seguidos de Guajira, Córdoba y Sucre. Son 436.234 familias víctimas de la ola invernal. La intensidad de las lluvias ha dejado además 279 muertos, 271 heridos y 62 colombianos desaparecidos. Dentro del proceso de reubicación de las familias, las cifras señalan que hay 3.000 viviendas destruidas y 303.815 averiadas. Oye, ese es el segundo día.